¡¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a hablar de los avances de China en el desarrollo de una vacuna para el coronavirus. ¡Eso es! Justo ayer se hizo público que un equipo chino ha conseguido completar con éxito la primera de las tres fases necesarias para conseguir la vacuna. Y esto no es un simple ejercicio de propaganda, porque los resultados han sido publicados nada más y nada menos que en la prestigiosa The Lancet. No sé si se aprecia ahora mismo, pero detrás de nosotros tenemos a todo un ejército de señoras que han llegado de otras zonas, vestidas con ropas tradicionales y guapas guapas, para pasarse todo el día sacándose fotos en los lugares más emblemáticos del pueblo. Vale, los días de hoy y ayer, que es cuando grabamos algunas de las imágenes que estáis viendo, los hemos pasado en Anchang, que es un pueblo antiguo muy bonito al que hemos venido ya unas cuantas veces. ¡Nada que ver con sus irresistibles bollos de salchicha casera, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Todavía no se puede cantar victoria, porque la segunda y la tercera fases son las más caras y las más complicadas de superar, pero podemos decir que es un avance esperanzador. Antes de abandonar el pueblo de Lele ya os hablamos un poco de cómo fue el comienzo de la primera fase, solicitando la participación de voluntarios en Wuhan, y cómo después de que se presentasen varios cientos, seleccionaron a 108. Pero, a ver, antes de dar paso a estos estudios clínicos, se hacen pruebas con animales, ¿Vale? ¡No se pasa a investigar directamente con personas! Y, de hecho, algunos centros de investigación prestigiosos, como la Universidad de Oxford, han tenido problemas para superar esa etapa previa de pruebas con animales. En estos momentos hay unos 10 equipos en el mundo haciendo pruebas con seres humanos, y 5 de ellos son chinos. Es decir, si se llega a tener éxito en su desarrollo, es bastante probable que este avance tenga lugar en este país. Y, además, ya sabéis que China ha dicho que si consigue la vacuna va a ser un bien público. Eso no quiere decir que os la vayan a poner gratis, pero vuestro país o sus empresas podrán acceder a los métodos para su producción. Y, a lo mejor algunos pensaréis, ¡Hombre, pues claro que China tiene ventaja para conseguir la vacuna si todo comenzó allí! Pues sí, puede ser un argumento válido, pero es que además China cuenta con mucha experiencia y con investigadores muy destacados en estas áreas. El equipo chino que ha conseguido llegar a la segunda fase con éxito está liderado por Chen Wei, a la que algunos conocen como la terminator del ébola. Y esto de la terminator del ébola no lo dicen porque sí, ya que esta epidemióloga es considerada la responsable de la primera vacuna para esta enfermedad aplicable en situaciones de emergencia, aprobada en China en el año 2017. La eficacia de esta vacuna fue demostrada en África, en Sierra Leona, con 500 pacientes, pero no llegó a la tercera fase porque para entonces la epidemia ya había remitido. En 2019 se aprobó una vacuna canadiense que consiguió superar esa tercera fase y que puede comercializarse en América y en Europa. Pero aunque podría ser muy eficaz para los países desarrollados, no tiene las ventajas de la vacuna china de cara a su uso en África. Porque la vacuna del gigante asiático no necesita conservarse a temperaturas tan bajas y es MUCHO más asequible para los países más afectados por este virus. Al mismo tiempo, Chen Wei es considerada la figura principal en el desarrollo de un spray nasal para prevenir el SARS, un síndrome causado por otro coronavirus que azotó a China en el año 2003. Pues bien, este spray fue utilizado por 14.000 profesionales de la salud, y en parte también gracias a otras medidas de prevención ninguno de ellos fue contagiado. Y por logros como este, Chen Wei tiene un cargo de general mayor dentro del ejército chino, porque ella trabaja en la academia militar de ciencias médicas, pero además ha sido representante de la conferencia consultiva, de la Asamblea Popular Nacional y de la Federación de Mujeres de China. Y este es un caso bastante interesante para entender cómo funciona la meritocracia en China, porque las personas que llegan a este tipo de altos cargos a través de sus aportaciones luego pueden tener bastante que decir en la toma de decisiones políticas. Pero Chen Wei no es la única investigadora china que ha destacado en la lucha contra las epidemias. En 2015 la doctora Tu Yu Yu recebió el premio Nobel en medicina por sus avances contra la malaria. ¡Eso es! Y tanto el ébola como la malaria no son enfermedades que afectan especialmente a China. Y algunos dirán, ¡Claro! Pero China no hace esto por altruismo, ellos quieren ayudar a las zonas más afectadas por estas enfermedades para luego poder sacarle provecho económico. Ya sabemos que China está invirtiendo mucho en África, pero también nos podríamos hacer la pregunta de por qué otras grandes potencias que llevan mucho más tiempo en ese continente no se han encargado de hacer frente a estos problemas. Bueno, pero volvamos al tema de la vacuna para este coronavirus. El equipo de Chen Wei ha sido el primero del mundo en llegar a la fase 2, y para ello ha tenido que demostrar, a través de los resultados de la fase 1, que su solución es segura y eficaz. Aunque no somos expertos en la materia, ni mucho menos, por lo que hemos leído, todos los voluntarios tuvieron una respuesta inmunológica en los primeros 14 días después de la vacuna. En un vídeo anterior ya os contamos que estaban probando con 3 dosis diferentes. Y parece que en los 3 casos la gran mayoría de los voluntarios tuvieron efectos secundarios en los 7 primeros días después de administrársela. Pero la buena noticia es que estos efectos secundarios no son nada grave o excepcional en el mundo de las vacunas. Es decir, estamos hablando de dolor en la zona en la que te han pinchado, en algunos músculos, en la cabeza, algo de fiebre, cansancio... ¡Nada de otro mundo! Para esta segunda fase se ha inyectado la vacuna a otras 508 personas, también de Wuhan, y a lo mejor en junio podríamos tener algo de información sobre cómo se está desarrollando. Pero la clave está en poder superar la tercera fase, que es la más cara porque hay que hacer pruebas a miles de personas, y además en lugares diferentes. Según el experto Zhao Wenhong, China podría tener un problema con esta fase, porque lo ideal es hacerla en zonas con afectados. Claro, y en estos momentos en toda China sólo hay algo más de 100 casos activos, y hay que ya sé que algunos van a decir, ¡¿Como que en China sólo hay ciento y pico casos activos?! ¡¡Eso no se lo cree nadie!!! XD Pues bueno, si no se lo quieren creer, que no se lo crean, ¡Pero el hecho es que en algunos países vecinos también están igual! Y especialistas como el que ha mencionado Lele ya han avisado de que a lo mejor habrá que realizar parte de la tercera fase en otras naciones. Y también es posible que en algunos países occidentales haya reservas de cara a cooperar en este tipo de iniciativas, pero China tiene unos cuantos países amigos afectados por el coronavirus y seguramente alguno se prestará a ello. De hecho, como hemos indicado antes, con la vacuna china para el ébola también hubo que hacer pruebas en zonas afectadas por el virus. La primera fase se llevó a cabo a través de dos subfases, la primera realizada con 120 chinos y la segunda con 61 africanos residentes en este país. En este proceso se superaron las pruebas de placebo y otros requisitos de garantía, y luego se pasó a la segunda fase, que como hemos dicho, se hizo en África. ¿Pero en qué zonas con abundancia de casos activos de covid-19 se podrían llevar a cabo las pruebas para la vacuna china? Rusia, Pakistán, Irán... ¡Hagan sus apuestas! Ya sé que algunos también van a decir, ¡Es que yo ni loco me pongo una vacuna china! ¡Pues muy bien! Yo sí me la voy a poner si me la dan, porque esto va a tener una garantía científica internacional. Y también habrá gente que diga, ¡Pues claro que tienen que sacar la vacuna los chinos, porque todo esto es culpa suya! Vale, pero esta es una lógica bastante perversa, porque si en el futuro vuelve a surgir un virus en otro país, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a culparle también y a obligarle que busque una solución para todos? Esto no lo hemos hecho con otras epidemias, ¿Eh? Que, además, no todas vienen de aquí. Por ejemplo, nadie en esta parte del mundo ha pedido responsabilidades por la gripe porcina o por el SIDA, ¡Pero parece que con China todo vale, chicos! ¡No lo sé! ¡Que bien canta! ¡Eh! ¡Lai, lai, lai, chile, camisa! ¡Lai, lai, lai! Acaba de pasar un señor cantando súper bien, le hemos dicho que cante un poco para vosotros también, y ha dicho que va por la camiseta y que ahora viene. ¡Jajaja! Es que estaba con el pecho descubierto, en plan Rambo... ¡Ya viene, ya viene! ¡Sin camiseta, ¿Eh? Habrá pensado... Bueno, voy a lucir palmito ahí. ¡No va a la angina! ¡ б ¡Oh, de que esto está bien! ¡ wow! ¡Come su, dame mal! ¿ temperature esto? ¿te lo sabor Rápido? ¡Suscríbete! ¡Todo es bueno! ¡Guau! A ver, todavía no sabemos si esto va a salir bien, y yo por si acaso ya me he hecho a la idea de que este otoño a lo mejor repetimos faena con cuarentena y todo. Pero como ha explicado el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, es posible que para septiembre de este año cuenten al menos con una vacuna de emergencia para el personal médico. Y esto en sí mismo ya es una gran ventaja, porque, como sabréis, este colectivo ha sido una de las principales víctimas del virus en muchos países. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!